La llave, la llave, el niño interior, arriba, la vela, el niño que se hizo mayor. Cuando la reda, cuando la frontera estaba en las pilas, cuando la herida vivió la batalla, era una medalla, siempre me nominaba, cuando tu madre sin móvil, llamaba por la terraza, cuando va del corazón, era mandarlo con el fosal. Cuando tu me gusta se va a partir de toda la cara y te trajo con la mano, y compartir era una forma de vivir, con tu amigo y con tu hermano. Cuando la red era la calle y el Google eran nuestros dedos, otros sueños de pequeños, siempre vencían a tu miedo. La vida es vanidad, no es para subirla a la calle, tu sentimiento no cuba, siento fuerza cada vez. La vida es vanidad, no es para subirla a la calle, pero no es para subirla a la calle, La vida es vanidad, no es para subirla a la calle, solamente cuando juega, y los amigos se cuidan, solamente se agrega. No tiene que despertar, al niño que es por el fin, se lo olvida a buscar, se lo olvida a vivir.